... Estimados telespectadores, estamos en un nuevo programa de Casa del Arte. En este programa estamos con una visita para nosotros muy especial. Estamos con un reconocido artista de la octava región y también de nuestra universidad. El grabador Roberto Cartes, grabador y profesor también del Departamento de Arte, ya con muchos años de experiencia. Bienvenido, Roberto. Gracias, Rubio. Roberto, bueno, estamos aquí inaugurando esta nueva propuesta tuya, que se llama Naturaleza Incómoda, donde haces un verdadero despliegue de todo lo que es la gráfica y el grabado. ¿Qué es lo que te encuentras más sustancial en este lenguaje? En este lenguaje que básicamente tiene que ver con aquello que es gráfico, que tiene que ver con la línea, con el dibujo. ¿Cómo abordas tu obra desde esa técnica? ¿O qué valor tiene en sí? Bueno, para mí la gráfica en general, el dibujo de todas sus variantes, el grabado, la estampación, para mí son un mundo que permite el cruce permanente entre estas variantes. Ese es un aspecto que me interesa. El otro que destaco de la gráfica es que permite, por lo menos en mi experiencia, me permite trabajar desde lo cotidiano. No necesito demasiado infraestructura, ni aparataje, ni aislarme para la inspiración. Sino que cuando tú trabajas desde el dibujo, desde el reporte, de una intención, de una emoción o de algo que te genera un interés, la gráfica para mí es el mejor vehículo, porque te permite capturar esa esencia, ese instante. ¿Qué es esa economía que tiene? Sí, sobre todo cuando tú tienes más obligaciones, que en mi vida no es solo estar haciendo arte, o sea, gran parte de mi tiempo lo dedico al trabajo en la universidad como profesor. Entonces, muchas veces el espacio para la creación, para la expresión, se ve un poco disminuido. Por lo tanto, yo he generado, con el paso, a lo largo del tiempo, de los años, una manera de producción que me permite compatibilizar estos dos mundos, que claramente están entrelazados, porque cuando uno produce obras y también tiene la posibilidad de transmitir lo que tú sabes, tus conocimientos con estudiantes, siempre está esa reflexión. Por lo menos en mi caso, yo siempre estoy pensando en cómo lo que yo hago va a repercutir posteriormente en los estudiantes. Entonces, ahí, la gráfica para mí genera eso, genera esa posibilidad de ir desde lo íntimo, de una pequeña libreta, de un lápiz grafito, hasta un despliegue posterior, ¿cierto?, cuando tú generas las relaciones con las instituciones para generar estos espacios, para que sean posibles. Se cierra ese círculo de alguna manera, ¿cierto?, ese ciclo que va desde el momento en que tú estás trabajando muy en lo cotidiano o en lo doméstico dentro de tu hogar. Esa también es una de las razones por la que en esta exposición consideré que era importante mostrar el proceso de manera más íntegra. Normalmente una exposición lo que uno hace es observar el producto de un proceso. Y en este caso me interesa que el público que pueda asistir a la muestra pueda también hacerse una idea de cómo es el proceso, ¿cierto?, que cómo derivan y van a poder ver, hay un montaje de unas vitrinas donde yo incorporo algunas libretas con dibujos previos, bocetos. Entonces mi idea es que el espectador pueda hacer ese nexo dentro de lo que encuentra en estas vitrinas con dibujos y lo que posteriormente está resuelto en las silografías, que son un trabajo que involucra mayor tiempo, mayor desarrollo. Hay procesos de composición, ¿cierto?, de búsqueda, que se generan ya en el momento del tallado. De ahí hay una cosa que te quiero preguntar, porque tú usaste una palabra que a mí me hace mucho sentido, ¿no?, para el reporte, ¿no?, desde el reporte de la gráfica, ¿no?, del apunte. Pero por otro lado también el grabado siempre ha sido conocido porque es una técnica que también requiere mucho tiempo, ¿no? Claro. O sea, por un lado vemos que hay trabajos tuyos que tienen una gran dedicación y otros que son prácticamente apuntes, gestuales. Sí. Esa dimensión del tiempo en el grabado, ¿cómo la...? ¿Qué valor le das tú, no? Porque, por ejemplo, como otro punto dentro de esa misma línea, o sea, todo tu trabajo que estamos viendo aquí es un trabajo análogo, ¿no?, un trabajo que está en la mano directa del autor frente al soporte. No hay una mediación digital, ni mucho menos. ¿Cuál es tu relación con esos tiempos de hacer, con esos tiempos de taller y con eso que tú mencionaste de la crónica y quizás esta imagen que es de mayor aliento, ¿no? Sí, bueno, como decía, el trabajo en la gráfica tiene muchas opciones. Uno puede enfocarlo o enfrentarlo de múltiples formas. En mi caso, particularmente, me interesa tener, encontrar una manera, que ya la encontré, ¿cierto?, de poder expresar, volcar, transmitir lo que está en la cabeza, lo que está en las emociones, poder llevarlo a una gráfica sencilla, gestual, ¿cierto?, simple y que posteriormente me permita reinterpretarla. Y lo que me permite la silografía particularmente, como disciplina, como técnica dentro de la gráfica, es poder hacer una síntesis de lo que yo genero primero como boceto. La silografía tiene sus propios códigos, ¿cierto?, tiene los contrastes, el blanco, el negro, la línea, la recta, la curva, la alternancia de blanco, de negro, hay todo un lenguaje que es propio de la silografía. Y esta destreza también. Claro, y que tiene, por un lado, la parte visual, que es lo que uno ve al final, ¿cierto?, cuando uno estampa, pero el proceso detallado también es un espacio para la investigación, para la búsqueda. Muchas veces lo que yo hago es establecer una estructura en el plano, ¿cierto?, en la matriz. Reporto algunos dibujos, los traslado, algunas veces los calco, a veces los dibujo, a veces los transfiero con piroxilina, hago traspasos de fotocopias sobre la matriz para componer, pero hay un porcentaje muy alto que es la intuición que se da al momento del tallado. ¿Y qué? ¿Y cuál es? Porque claramente tú optaste por un lenguaje, por una técnica, por un modo de hacer. ¿Y cuáles son los relatos, no? Porque nosotros vemos personajes, vemos, que tú me decías, estos personajes representan, digamos, distintos tipos humanos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que reportea tu naturaleza incómoda? A mí, bueno, particularmente en esta muestra, el título naturaleza incómoda alude a... no desde la lectura desde nosotros, sino que desde la naturaleza. Podríamos decir que la naturaleza se siente incómoda con nosotros, con nosotros como sociedad, como país, como especie, como individuo, ¿cierto? A nivel personal, a nivel individual de las personas y a niveles institucionales, a nivel de la administración, por ejemplo, de nuestro país, ¿cierto? Cómo se enfoca o se lee la naturaleza, como algo que nunca se va a acabar, como algo de donde tenemos el derecho de extraer, de sacar, sin control. Entonces, ahí se genera lo que va desde el individuo, de cómo uno se comporta de manera particular y cómo nos comportamos como sociedad y cómo hay un sistema económico, ¿cierto? político que nos empuja como sociedad a llevar un ritmo de vida desenfrenado, un ritmo que se basa en el consumo. Entonces, yo busco un poco esa reflexión en mi dibujo, poder manifestar esa alteración del entorno natural o del paisaje y también de velar a los actores, a quienes están ahí participando, a los que participan, a los que son los que activan todo este proceso, a los que resisten, por un lado, también, y a los que no se dan cuenta, a los que van impávidos por la vida, ¿cierto? a la gente que va a su misa, que no despierta y no entienden la tensión o el sistema de la correlación de fuerzas en la que nosotros nos movemos hoy en día. Entonces, me interesa también generar esas preguntas, poder... el arte, como tú sabes, el arte no da las respuestas, el arte da las preguntas, genera la inquietud y el espectador en estos casos, en este tipo de experiencias expositivas, es quien construye o termina de cerrar la obra desde su propia cultura, desde su propia pensamiento, perspectiva. Eso es básicamente lo que a mí me interesa generar y esta muestra en particular que resume un periodo de trabajo de alrededor de cinco años, ¿cierto? Mi última exposición individual fue el año 2013 en el Centro de Extensión de la Universidad del Bío Bío, en Chillán y desde esa fecha hasta ahora yo he estado produciendo trabajo, ¿cierto? para muestras colectivas, he estado ocupado durante dos, durante tres años aproximadamente, me tocó presidir la Asociación de Grabadoras del Bío Bío y lo que también genera un trabajo que es bastante agotador pero también sobre todo enriquecedor por la experiencia que uno logra y la interacción con los colegas, con los colegas artistas y también lo que eso nos ha permitido como asociación vincularnos con las comunidades de acá de Concepción de la región. Bueno, Roberto, te quiero dar las gracias por esta entrevista y lo dejamos invitado a revisar en la web también el trabajo de Roberto Cártez, un gran valor, un gran artista penquista que nos privilegia, digamos, con esta muestra y con este relato y esta crónica urbana como dice y gráfica. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias.